Son las 8 horas con 7 minutos. Saludemos al economista Carlos Rivera, gerente general del Banco de Desarrollo, quien sucedió justamente a Homero Castañer, de quien hablábamos en este cargo antes. Carlos Rivera estuvo como gerente zonal de este mismo banco. Muy importante conocer la actividad del banco, la situación en la que se encuentra, su relación con los gobiernos locales, los GATS, que están clamando por dinero. Ayer reclamaba el alcalde de la ciudad de Cuenca, hoy en este medio de comunicación lo ha hecho el presidente de las juntas parroquiales. Hay problemas de financiamiento. Y entre otras cosas, el presidente Novoa planteó a los municipios un cruce de deudas con el Banco de Desarrollo del Ecuador. El análisis de su situación, economista Rivera. Gustavo, buenos días. Rosana, buenos días. Gracias por la invitación. Mire, efectivamente asumí la gerencia general del Banco de Desarrollo los últimos días del mes de diciembre y este primer mes de trabajo ha sido intenso en la medida que la crisis fiscal, la crisis de iliquidez en la que está asumida la economía ecuatoriana, no es, está ajena a la propia operatividad del Banco de Desarrollo. De hecho, en cuanto a los objetivos de un programa económico, no podemos hablar de crecimiento económico ni de desarrollo económico sin estabilidad macroeconómica. Y en ese aspecto el señor ministro de Economía ha diseñado un programa macroeconómico de muy corto plazo para ir fondeando, para ir obteniendo la liquidez necesaria y el mes de diciembre pasamos tumultos, pasamos sustos, pero con un gran pilotaje de la nave por parte del ministro Vega logramos capear el temporal. Siempre a la estabilidad macroeconómica se le sataniza, es un activo intangible, yo siempre digo que parece como el árbitro de fútbol. Cuando la macroeconomía está bien, nadie habla de ella, pero cuando la macroeconomía está mal, todo el mundo se acuerda del árbitro, todo el mundo se acuerda de la macroeconomía, pero si no tenemos las bases macroeconómicas no podemos hablar de desarrollo. Entonces en ese sentido el Banco de Desarrollo en ese primer mes de trabajo contribuyó dentro del manejo de la liquidez de la economía, de la programación general de pagos del gobierno central y del ministerio de Economía por disposición del señor presidente de la República. Acto seguido, hemos comenzado ya a liderar un proceso de reactivación de la cartera de crédito, Gustavo. Lo peor que le puede pasar al país es generar una contracción de crédito. El país necesita un crecimiento económico vigoroso y un motor de ese crecimiento económico es la inversión pública y el Banco de Desarrollo, que es un aliado por el desarrollo con los diferentes gobiernos autónomos descentralizados, está comenzando a reactivar la línea de financiamiento. Mire, un logro extremadamente importante es que en este primer mes de trabajo nos hemos igualado con la totalidad de desembolsos que estaban pendientes con todos los GATS a nivel provincial, a nivel municipal, y eso definitivamente nos permite que los distintos proyectos de inversión pública que generan los GATS no se hayan paralizado y comenzamos a regularizar. Naturalmente, la programación de cartera posterior tiene que hacerse con prudencia. Lo peor que podemos hacer los funcionarios públicos es actuar en forma irresponsable, en forma populista. Yo puedo en este momento activar cualquier cartera de proyectos, pero a la vuelta de la esquina, cuando nos toca emitir el primer desembolso, no vamos a tener recursos. Entonces, lo primero que teníamos que es generar un flujo de caja lo suficientemente solvente, lo suficientemente robusto, que nos permita que las activaciones de cartera que estamos haciendo ya paulatinamente tengamos la seguridad de contar con el primer desembolso de recursos. Y ese ha sido el manejo de este primer mes. Adicionalmente, Gustavo... Economista Rivera, muy buenos días. En esto, quisiera yo que usted nos comente también un poquito sobre esa propuesta, ese planteamiento o acuerdo al que llegó el gobierno nacional con la presencia del ministro Vega y los gobiernos autónomos descentralizados municipales de un canje de los valores pendientes que mantenía el Estado con las deudas que tienen los municipios en el Banco de Desarrollo. Si no me equivoco, el monto era de alrededor de los 400 millones de dólares. Sí, mire, efectivamente, Rosana, el presidente de la República, dentro de las medidas de alivio fiscal que se intenta aplicar en el país en esta primera parte de su mandato, definió que se debe aliviar las finanzas públicas directamente de los gobiernos autónomos descentralizados. Y se encontraron distintas operaciones y distintos mecanismos. Y luego de una revisión profunda, pormenorizada, tanto desde el punto de vista legal como desde el punto de vista financiero propiamente dicho, encontramos que el Ministerio de Economía y Finanzas, ciertas deudas del Ministerio de Economía y Finanzas con los gobiernos autónomos descentralizados, el Ministerio emite un bono para asumir ese pago o esa deuda pendiente con los GATS. A su vez, los GATS vienen al banco y cruzan la deuda que tiene con el banco. Esto significa un ahorro de recursos en el 8%, más o menos, que es la tasa de interés, el costo de financiamiento de las deudas pendientes que tienen los gobiernos autónomos descentralizados con el banco. Y aquí debo destacar algo sumamente importante y trascendente, en una actitud extremadamente responsable del señor Ministro de Economía y del Presidente de la República. Y no podía ser de otra manera, porque tampoco como banco hubiéramos aceptado otra cosa que eso. La emisión de bonos del Ministerio hace matching financiero con la tabla de amortización de las deudas del GATS con el banco. Es decir, literalmente hacemos un cruce de deudas perfecto en cuanto a plazos, en cuanto a tasas. Por lo tanto, eso respeta, salvaguarda, todos los indicadores de liquidez, de solvencia de la banca pública más importante que tiene este país. Y eso es lo que nos va a permitir en las subsiguientes semanas, en los subsiguientes meses, ya comenzar un proceso vigoroso de colocación de créditos. Evidentemente, estamos todos atados a la implementación de un programa económico liderado por el Ministro Vega y por el Presidente de la República a efecto de enrumbar el crecimiento económico y el desarrollo del país. Economista Rivera, esto lo entendemos como ejercicios financieros que está haciendo el gobierno en situaciones bastante complejas, con una enorme presión, pero explícanos un poquito más qué es lo que produce este tipo de acuerdos de gimnasias financieras en el Banco de Desarrollo. Entendemos que el Banco de Desarrollo tiene sus compromisos con las multilaterales, a gobiernos amigos, de donde vengan las fuentes de financiamiento para luego pasar como créditos a los CATS. Habrá créditos reembolsables, otros no reembolsables, pero todos ellos vienen con condiciones. El Banco de Desarrollo, con estas soluciones que se están dando, termina financiando coyunturalmente al gobierno nacional. Usted ha señalado que están de por medio bonos del Estado. ¿Queda el Banco en condiciones adecuadas como para cumplir con su compromiso, no sumar al desprestigio y al riesgo país que ha venido afectando fuertemente al Ecuador? Mire, Gustavo, creo que dentro del paquete de medidas económicas que responsablemente está tomando el gobierno, nosotros bajo ningún punto de vista, un ápice, no podemos generar que la crisis fiscal le pase factura al sistema financiero. Eso creo que sería el colapso del modelo económico, incluido la propia dolarización. Creo que las personas que hoy estamos en el Banco de Desarrollo, así como en el Ministerio de Economía, somos personas que conocemos el tema económico, somos responsables con el país y toda medida económica ha sido estudiada acuciosamente, Gustavo. Nosotros no podemos poner en riesgo ni la liquidez ni la solvencia de ninguna institución financiera porque eso implicaría introducir un riesgo en el sistema financiero. Si bien el Banco de Desarrollo no es un banco abierto al público, no hay riesgos de corrida bancaria, pero evidentemente los ruidos sobre una institución financiera pueden propagarse a otras instituciones y podríamos generar un colapso, un susto en los agentes económicos. Es lo que le preguntábamos. ¿Cómo se blinda el Banco de Desarrollo ante estos riesgos? ¿Me podría repetir la pregunta, Gustavo? ¿Cómo se blinda, cómo se cuida el Banco de Desarrollo de caer en estos riesgos? Es que, Gustavo, el cruce de deuda o el bono emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas tiene la misma tasa de interés y tiene el mismo plazo que las tablas de amortización que nosotros tenemos para cobrar de los gases. Es decir, hace un matching perfecto, ¿no? No afecta ni mi liquidez, ni mi soledad. Ahora, este... De hecho, estamos sustituyendo un deudor. Perdóneme la interrupción, pero tenemos dos problemitas de estos microtiempos entre ida y venida de lo que nos escuchamos mutuamente, economista. Tengo, lamentablemente, que interrumpirle a momentos. Quisiera preguntarle si es que este matching perfecto, como usted lo califica, no puede ser utilizado, entonces, para otros quehaceres del gobierno, entre ellos el pago de sueldos. Estamos asistiendo a este anuncio del Ministerio de Economía que no puede pagar los sueldos, que no lo hará para el sector público, en muchos casos, hasta mediados del mes de febrero. Y esto genera preocupación en la economía, pues es un primer contagio que se da por parte del gobierno de esta crisis fiscal hacia los ecuatorianos de a pie, en este caso, a la burocracia. Se ha dicho que el segundo nivel podría venir, o se está dando ya, con proveedores del Estado, a quienes se les debe 4.500 millones de dólares, 3.000 y algo más, nos parece que nos dijo el ministro Vega. Pero se maneja esta cifra también de 4.500 millones y un tercer nivel de contagio justamente de esta crisis podría venir con estos temas de default, de cese de pago de las deudas de Ecuador con sus acreedores externos. Les reitero, este mecanismo, si es tan efectivo, tan perfecto, ¿por qué no puede ser utilizado por el gobierno para resolver otros problemas que significan un contagio de los problemas financieros del gobierno central del fisco con respecto a otros estamentos de Ecuador? Mire, Gustavo, es que son dos cosas totalmente diferentes, pero antes de contestarle exactamente la operación de bonos, ¿por qué no se puede generalizar de una forma o extenderse de una manera amplia como usted señala? Mire, la situación del país se parece a la de un avión que no tiene suficiente combustible para llegar a la pista del aeropuerto que estaba planificado y tiene que generar un aterrizaje suave. Y en medio de ese vuelo, sabiendo que no alcanza el combustible, también tiene que reordenar la despensa. El primer éxito del gran piloto, del ministro Vega, ha sido reorganizar la despensa en el mes de diciembre. Estamos reorganizando los temas en el mes de enero y estamos generando una programación de caja que nos permita solventar el peor de los costos posibles que es declarar el default de cualquiera de las deudas del gobierno central. En eso estamos trabajando, en eso estamos interesados en precautelar los recursos. Parte de ello, naturalmente, restricciones de caja enormes son el tema de los sueldos y salarios. El ministro de Finanzas se ha permitido anunciar un cierto retraso y rezado, pero Gustavo, hay que recordar que esta situación no es una situación que se ha originado hace 10, hace 15 días, hace un año. El país es un enfermo, un drogadicto fiscal crónico que sistemáticamente ha mantenido déficit fiscales entre 3 mil y 5 mil millones de dólares, alrededor del 5% del producto cada año. Es tan aberrante o ha sido tan aberrante el manejo de las finanzas públicas que cuando teníamos precios de petróleo de 100 dólares entre el 2008 o el 2015 todavía manteníamos déficit fiscal y todo eso se ha ido acumulando en una deuda pública monstruosa de cerca de 80 mil millones de dólares y que hoy está irrupcionando y que hoy nos obliga a generar no solamente medidas de liquidez sino medidas de financiamiento y medidas estructurales de corrección de las finanzas públicas a efecto de que esta adicción fiscal nos curemos definitivamente de una vez por todas. Nosotros también somos alcohólicos monetarios por eso no podemos emitir dinero y esa era la segunda parte a su consulta respecto si es una medida tan buena ¿por qué no se puede extender? Mire, una sustitución de deudas un canje de bonos eso se da siempre cuando existan dos instrumentos financieros con las mismas condiciones de financiamiento de tasa y de plazo eso no se puede generalizar a nivel del país porque estaríamos comenzando a buscar una suerte de ecuadólar si cabe el término por ponerle un nombre un sustituto del dólar como tal nosotros no tenemos la capacidad de emisión monetaria no tenemos la posibilidad de financiar y de emitir una liquidez inmediata que permita reactivar la economía pero en esas circunstancias en medio de ese contexto respetando escrupulosamente al sistema de dolarización como es cada una de las disposiciones del ministro dentro de ese contexto estamos encontrando ciertos espacios para poder realizar cierta reingeniería financiera que nos permita ir dilatando la deuda y las deudas que tenemos de muy corto plazo en el tiempo sin interrumpir la cadena de pagos sin generar contracción de crédito sin capitalizar a las instituciones financieras 17 mil millones de dólares aproximadamente el servicio de deuda que tiene que afrontar ecuador en el próximo quinquenio es esa cifra correcta si si gustavo no tengo los valores exactos pero precisamente nosotros estamos hoy generando un problema fiscal enorme que necesita soluciones y algo más gustavo yo en alguna de las entrevistas que he tenido en anterioridad como usted yo le había dicho y me ratifico plenamente a veces es muy fácil juzgar desde afuera desde el otro lado inclusive desde la academia porque a veces uno analiza estrictamente los factores económicos pero cuando uno está tomando las decisiones como en el caso del ministro vega no solamente se tiene que considerar la parte económica pura la parte técnica sino también la parte los conflictos políticos y los conflictos sociales en términos médicos diría yo Gustavo todos conocemos que la penicilina es un muy buen antibiótico pero que sucede si el paciente es alérgico a la penicilina se nos reduce el espectro de antibióticos y creo que en ese escenario el ministro vega y el equipo económico del presidente no está tomando las medidas paulatinamente para no generar irrupciones sociales conflictos políticos ganando un poco de tiempo hasta que el resto de paquetes el resto de medidas vayan sustituyendo efecto y tengamos la posibilidad de atraer inversión extranjera directa se consoliden las líneas de financiamiento internacionales que se están golpeando con los multilaterales y otros países amigos y que eso nos permita ya comenzar a reactivar la actividad económica gustavo ha generado generado buenas expectativas economista entre esto el riesgo país que ha bajado entendemos que una de las razones es por las discusiones que están haciéndose aquí de los decretos económicos urgentes del gobierno que aún no cuajan por decirlo así y por otra parte están justamente esas negociaciones con los multilaterales que ha emprendido el ministro Vega en esta parte quisiéramos conocer hasta donde usted sabe pues entendemos está trabajando muy de cerca con Juan Carlos Vega cómo van esas gestiones para aplazar estos enormes pagos que Ecuador tiene que cumplir en estos próximos cinco años y por otra parte si es que es correcta la cifra que se ha dado de que sería inminente un crédito en el orden de tres mil a cuatro mil millones de dólares que Ecuador recibiría si mire Gustavo efectivamente creo que todos los análisis la información oficial más o menos bordea que la la crisis fiscal del 2024 está más o menos entre los cinco mil y diez mil millones de dólares más menos siete ocho mil millones y eso evidentemente hay que financiar usted lo ha dicho acertadamente y ha mencionado el riesgo país no se trata solamente de una reducción de trescientos puntos base ese no es el logro es el hecho de haber controlado la irrupción que iba a tener el riesgo país es decir si no se presentaba este paquete de medidas como el incremento del IVA con todos sus problemas y bemoles pero es el es el impuesto más eficiente que tenemos para una recaudación rápida e inmediata inclusive por el propio contexto de ser un impuesto claramente menor que el promedio en América Latina estamos tenemos un espacio para movernos en el impuesto al valor agregado es ha hecho que el riesgo país no siga subiendo o sea esa es la principal medida yo creo que más que la reducción de esos trescientos puntos base es el hecho de haber controlado un crecimiento exponencial que iba a tener el riesgo país naturalmente hablar de mil setecientos puntos base todavía es totalmente restrictivo para abrir líneas de crédito privadas para generar remisión de bonos y lo que estamos generando y lo que está generando evidentemente el equipo económico lo lidera y lo diseña el ministro Vega nosotros estamos hasta físicamente en el piso debajo del ministro pero conozco por donde está manejándose el programa macroeconómico del país está precisamente para generar confianza a los mercados financieros internacionales mire la corrección de las finanzas públicas pasa por demostrar la sostenibilidad de la deuda y la sostenibilidad de la deuda pública Gustavo es el valor presente de la deuda en el tiempo si nosotros le damos confianza a los agentes económicos y el presidente de la república sepa usted en una actitud patriótica con una enorme capacidad de decisión de asumir esta guerra frontal a la inseguridad y al grupo y al narcotráfico y a las mafias organizadas que probablemente era el impuesto más regresivo que tenía el país porque cada uno de los negocios tiene que pagar vacunas que es muchísimo más que cualquier impuesto al valor agregado impuesto a la renta y en esa situación creo que el presidente Novoa ha tomado la decisión de tomar los toros por los cuernos y enfrentar tanto la crisis fiscal como la crisis de seguridad con todas las medidas que corresponden que tan fundamental ve usted economista Rivera el tratamiento de la ley orgánica para enfrentar el conflicto armado crisis social y económica proyecto que es materia económica urgente que está tratando la asamblea y habrá una importante sesión en la asamblea para tratar de lograr definiciones mientras muchos analistas creen están convencidos de que finalmente este proyecto pasará por el ministerio de la ley cuál es la importancia que tiene este proyecto y lo que se decida mire Gustavo es una señal sobre todo porque si usted considera el impuesto al valor agregado más o menos hablamos de mil millones de dólares pero es una señal de que el Ecuador está comprometido en corregir de una vez por todas los desequilibrios fiscales esa es la señal que debemos enviar al mercado financiero internacional el IVA inclusive en algún espacio la universidad de Cuenca y mi muy buen amigo Rodrigo Mendieta un experto macroeconómico de primer nivel presentó un estudio tuve la oportunidad de leerlo indicando que el IVA es regresivo evidentemente la evidencia empírica estaría sustentando lo que conocemos en teoría sin embargo me parece que es un análisis parcial de Rodrigo en el sentido de que la regresividad del impuesto no se analiza solamente del IVA sino del total del sistema tributario inclusive los buenos manuales de finanzas públicas nos enseñan que la regresividad se analiza incorporando el gasto público cuando uno introduce ese resto de datos ese impuesto no es tan regresivo como parece señalar a priori y como es el impuesto más eficiente que existe en cuanto progresivo y regresivo está en el otro extremo de lo que podría ser el impuesto a la renta que es un impuesto progresivo mire cuando usted tiene un crecimiento económico paupérrimo cuando tenemos una economía anémica Gustavo desde el año 2015 este país no crece el objetivo número uno debe ser el crecimiento económico y las finanzas los buenos manuales de finanzas públicas y los sistemas tributarios modernos y eficientes nos dicen que la que la concepción tributaria debe ser pro crecimiento y un impuesto a la renta extremadamente progresivo genera distorsiones en los agentes económicos tenemos nosotros que atraer grandes capitales para poder dinamizar la economía y cuando generamos un impuesto a la renta extremadamente progresivo eso orienta la inversión entonces no me parece que es el mejor mecanismo el IVA es es un impuesto en el contexto que tiene el país en la urgencia con objetivo de recaudación con objetivo de eficiencia de menos distorsión de los agentes económicos y con todas las excepciones tributarias que tiene el IVA que le hace ser menos regresivo de lo que en teoría aparece y más la concepción que le digo yo de que la regresión se analiza en términos de todo el contexto tributario me parecería me parece que fue un asiesto del ministro de economía muy sensato esa propuesta al país de incremento del IVA Gustavo y Rosana para finalizar economista Rivera y en su calidad de gerente general del banco de desarrollo del Ecuador que mensaje les da usted a los GATS locales que de diversas formas se manifiestan también a los proveedores del estado locales que están sufriendo por la situación hemos tenido en estos días una cadena de reportajes del alcalde de Cuenca de los municipios del Aostro no solo de la SOAI de prefecturas de juntas parroquiales que claman por liquidez mire Gustavo dos cosas este país no ha activado una línea de crédito contingente desde que yo he asumido el banco de desarrollo tengo el objetivo de obtener una línea de financiamiento contingente que signifique que para la próxima crisis y baja del ciclo económico cuando el precio del petróleo se reduzca y cuando el ministerio y las rentas desde el ministerio de economía y finanzas se reduzcan nosotros como banco podamos activar una suerte de sustituto de esas transferencias pero eso obviamente toma tiempo pero me parece que es una política absolutamente prudente y que será presentada para consideración del señor ministro dentro de un programa económico de corrección de las finanzas pero ya entrando en materia propiamente a su pregunta Gustavo la semana pasada visité la ciudad de Ambato el día viernes estuve en Cuenca el mañana voy a estar en Manta y las semanas subsiguientes tendré un acercamiento a cada uno de los alcaldes y prefectos dándoles un mensaje de optimismo un mensaje de tranquilidad de que las finanzas públicas del banco están absolutamente solventes de que nos hemos igualado y vamos a mantener el programa de desembolsos de los proyectos que ya están en marcha y que la colocación de futuras inversiones se las está estudiando minuciosamente a efecto de que cuadren con los recursos disponibles como tal en el banco no podemos generar cheques sin fondos Gustavo eso sería lo peor que podemos hacer como país no vamos a generar una contracción de crédito porque ese sería un escenario también extremadamente problemático para la propia dinámica económica nosotros estamos implementando un paquete de asistencia técnica también Gustavo para mejorar las finanzas públicas en los propios gobiernos autónomos descentralizados en cierto estrato creo que puede haber mejoras de corresponsabilidad fiscal y generar incentivos adecuados en el propio financiamiento que le damos como banco puede ser en la tasa en el plazo en el cupo a efecto de ir propendiendo un ambiente sano de transparencia de información de competencia de mejoras de eficiencia en todo el sector público en eso está comprometido este este banco yo vengo de la academia Gustavo y mi compromiso es adoptar las mejores prácticas que conocemos de banca pública y de financiamiento público en el día a día del banco de desarrollo y créame que ya se siente ya se ve con algunas autoridades hemos podido conversar ya estamos activando ciertas líneas de apoyo en asistencia técnica el financiamiento naturalmente va a tomar un poco de tiempo Gustavo tenemos líneas usted en la primera parte de la entrevista y se me fue usted mencionó ciertos compromisos con los multilaterales eso está intacto Gustavo tenemos una línea de recursos muy importante con el Banco Europeo de Inversiones para Agua Potable y Saneamiento y probablemente el objetivo de corto plazo de financiamiento de este banco será por esa vía porque tenemos recursos ya predestinados para ello como bien usted lo dijo y eso está allí y estamos haciendo una 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 suerte de promoción y de ajustes de los distintos proyectos de los GAT para irnos por esa vía además que probablemente combatir la desnutrición crónica infantil probablemente sea el mejor de los beneficios de política social que tenemos como país tenemos también un programa otro de viales de maquinaria de infraestructura urbana que se van a ir soltando poco a poco en la medida que los recursos vayan fluyendo al país y que la economía se vaya vigorizando si cabe el término yo el compromiso con el señor presidente de la república y con el señor ministro de economía es de hacer de esta banca un manejo técnico un manejo escrupuloso de los recursos un manejo financiero cero tolerancia a la corrupción Gustavo el mensaje es que en este banco no se necesita chamitadores no se necesita facilitadores todos los proyectos tienen las mismas probabilidades de ser aprobados en la medida que cumplan los indicadores estamos trabajando en una matriz de priorización de proyectos técnicas con variables de tiempo con variables económicas otra cifra que me gustaría confirmar con usted aquello dicho por la canciller Sommerfeld en el sentido de que en el gobierno anterior se descuidaron se dejaron sin el debido tratamiento sin continuar su hoja de ruta programas por el orden de 1.500 a 2.000 millones de dólares de fondos para programas sociales ¿es esto verdad? no conozco la cifra Gustavo pero la que si le puedo decir y es algo que vamos a destrabar y esperemos iniciar el destrabar hoy mismo tengo una reunión posteriormente tenemos 60 millones de dólares que está durmiendo el sueño de los justos por la burocracia y vamos a tratar de comenzar a destrabar el día de hoy y que esos 60 millones de dólares fluyan directamente a los municipios ese dato si lo conozco porque está cercano a mi agenda ¿de qué fuente viene eso? ¿cuál es la contraparte? hay unos fondos unos recursos que por una concepción burocrática de manejo de un programa de financiamiento de ayuda internacional se burocratizó no se reunieron los 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 entes responsables y tenemos 60 millones de inmovilizados pero que repito voy a tratar de comenzar a destrabar precisamente hoy con esto si finalizamos nos hemos extendido pues es muy interesante todo lo que usted nos ha comentado economista Rivera pero termino con esta pregunto pidiéndole más bien su opinión sobre las críticas que se han dado en el sentido de que el gobierno el gobierno de Novoa me refiero por supuesto no tiene aún un plan económico de que viene apagando incendios esto lo han dicho entre otros en este medio de comunicación colegas suyos entre ellos un ex ministro de economía otro ex gerente del banco central mire gustavo yo creo y le dije hace un rato y me voy a ratificar plenamente cuando usted dice no tengo programa económico es porque precisamente nosotros somos adictos a ciertos temas somos alérgicos a cierta medicina que nos reduce un campo de maniobra el ministro de economía ha hecho una extraordinaria labor en estos dos meses ha capeado el temporal y ha evitado el default que hubiera sido realmente grave para este país y se está diseñando un programa económico que respeta los temas los conflictos políticos y los conflictos sociales en anteriores entrevistas yo también le decía gustavo a usted si el ministro vega pudiera generar un programa económico en la escuela de economía de la universidad de cuenca sale el humo blanco rapidísimo y tenemos un programa en marcha pero nos toca lidiar con un año electoral nos toca lidiar con líderes sociales con conflictos políticos potenciales con movimientos sociales y nos toca precisamente generar un programa económico que respete todas esas divergencias esa disparidad de criterios y dentro de ese contexto dentro de ese disenso el ministro de economía no solamente que ya ha hecho un buen trabajo sino está diseñando un programa macroeconómico que aceptando esas diferencias que aceptando que no puede quitar la droga porque va a generar un problema en el paciente de que no puede tomar un medicamento porque es alérgico en ese contexto está manejando el país del ministro vega y lo está haciendo de extraordinaria manera y además que es un hombre responsable y serio no está pensando en el próximo proceso electoral sino más bien en el futuro del país Muchísimas gracias por habernos atendido Gustavo un buen día igual a Rosana declaraciones del economista Carlos Rivera gerente general del banco de desarrollo del Ecuador son las 8 horas con 43 minutos